Buenas familia Artelana, hoy toca huerto tour de febrero por el huerto. Hoy te quiero enseñar cómo está el huerto a día de hoy y cuáles son los trabajos importantes que tienes que hacer y cómo están algunos cultivos del huerto. Febrero, aunque parece que está muy lejos de primavera, está a la vuelta de la esquina. Febrero es un mes muy importante para empezar a plantearse la rotación de cultivos, empezar a dejar esos huecos y empezar a abonar esos espacios vacíos porque a finales de marzo, principios de abril, ya podremos, dependiendo del tiempo, trasplantar los primeros cultivos de primavera. Así que ahora le doy la vuelta a la cámara y te explico y te enseño un poco el huerto. ¡Vamos allá! El huerto de este año ha sido un huerto bastante atípico. Ha hecho mucho calor, ha llevado muy poco durante otoño y el frío ha venido mucho más tarde de lo que es común y eso hace que ahora los cultivos sí que estén respirando porque han recibido la lluvia. Sí que hace frío y reutilizan un poco el crecimiento, pero tienen un color verde precioso, que ahora veréis sobre todo las coles, las coles que tenemos aquí, que ahora te las enseño, es por aquí. Esas coles tienen un color ya precioso. Es la última tanda que sembramos de coles, que va creciendo, poco a poco las sembramos en diciembre y en enero sembramos una tanda pequeñita de algunas que algún ratoncillo se había comido y las repusimos. Así que doy la vuelta a la cámara. ¡Vamos allá! Pues por aquí, no sé si os recordáis en el tour que os hice en enero, aquí tengo plantas de espárrago, espárragos trigueros, que necesitaban podar deje y que algunas subieran a la flor y acabarán todo su ciclo, porque así este año van a producir mejores cosechas y mejores espárragos y más gordotes. Luego aquí, como sabéis, tengo una línea toda de alcachofas que he alargado, que por cierto, hay que empezar a limpiarlas y quitar algunas hojas de abajo. Y aquí mirad, ya salen las primeras flores de toño de narcisos, que son preciosos, que lástima que no los podáis oler, porque son espectaculares. Las alcachofas, ahora os enseño cómo suelo limpiarlas yo y así lo veo. Lo ideal de las alcachofas es ir realizando la limpieza a ras, simplemente arrancando las hojas más viejas, que son las que se van secando. Es así. No hace falta tijeras muchas veces, es muy sencillo realizarlo con las manos. Por allá atrás tenemos un lemongrass. Solemos utilizar mucho sus hojas para cocinarlas en curries. Y los tipos de salsa son espectaculares, tienen un aroma. Y es muy fácil de reproducir esta, hay que limpiarla ya, tiene muchas hojas secas. Hay que podarla, lo normal es podarla a ras de suelo, limpiarle algunas hojas y de muchos brotes que salen, como ahora os enseñaré a continuación, tiene una pequeña raíz y es muy fácil realizar el trasplante. Muchas veces algunas se van, si lo podéis ver aquí, ya veis. Esto es un brote que al arrancarlo se ha desenterrado porque la raíz estaba muy poco profunda. Pero si os fijáis, aquí podéis ver muchas raicillas, con lo cual esto es muy fácil de... Podemos separarlo o dejarlo todo junto para luego trasplantarlo. Simplemente es meterlo en tierra y agarra con muchísima facilidad. Es una planta muy rústica, con lo cual los trozos que sean así los vamos a dejar para luego resembrar en los huecos muy vacíos que nos hayan quedado. Y aquí en el primer vacal tenemos unas súper tazanes. Están haciendo enormes, con un poco de perejil. Y aquí hay una tanda de lechugas, como podéis ver ya. Estas ya las sembramos a finales de enero, las sembré. Tenemos acelgas por ahí abajo, algunas acelgas y rúcula de hoja grande. Esta rúcula es muy interesante porque produce grandes hojas y es muy fácil realizar su recolección. Simplemente es ir contando las hojas más grandes de abajo. Y listo, para hacer una buena ensalada son perfectas. En este bancal de aquí, como podéis ver, tenemos los últimos guisantes que sembramos. Son de mata baja y a esta variedad no hay que entutorarla. Se da muy bien sin entutorar porque, como muchos, suelen coger un metro de altura y nada, esperando que empiecen a hacer flor para empezar a comer los primeros guisantes. Y aquí atrás tenemos un curry y aquí tenemos una cale, que, como os digo siempre, lo ideal es que cada mes reviséis la planta y eliminéis las hojas que se están secando porque son las hojas más propensas a coger hongos y enfermedades y así de esta manera conseguimos tener las plantas siempre mucho más sanas. Luego ahí tenemos las coles. ¡Chapo, venga, por favor, vamos! Aquí tenemos coles, tenemos lombardas. ¡Qué preciosas las hojas! Aquí tenemos coles, aquí coles de Bruselas. Y aquí abajo tenemos tirabeques. Y aquí tenemos otro lemongrass. Aquí tenemos perejil. Aquí tenemos chalotas. Estas son chalotas que las sembramos en octubre o noviembre, ahora no recuerdo bien. Y ya están empezando a rebotar bien. Como veis, hay muchísimas en cada una. En las chalotas siembras una chalota y luego de esa chalota salen varias. Aquí tenemos puerros, algunas zanahorias que están saliendo por aquí. Y aquí cebollitas. Continuamos por aquí. Aquí tenemos los ajos. Porque en este bancal de aquí, ¿ves? Estas cebollas de aquí, de cara a primavera, como estas son cebollas y no engordan, las vamos a pasar aquí. Y este bancal, que ahora tenemos lechugas, van a acabar lleno de lo que son cebollas, puerros, zanahorias, rabanitos. Y ahí ya pusimos los ajos a finales de diciembre. Y estas lechugas, a medida que vayan creciendo, las iremos cosechando, abonaremos ese espacio para ir sembrando nosotros. Como veis, todas esas cachofas hay que limpiarlas bien. Ahora no tenga tiempo de pondré. Igual que esas coles, esa cale, Russian kale, concretamente, aquí tengo un ayudante que me ayuda a limpiar y a comerse las hojas de las coles. Como veis, esta col también hay que limpiarla. Esta cale, concretamente, la trasplante de la primavera del año pasado y ha aguantado y ha crecido súper bien. Luego, en este bancal, sí que ya se quedan aquí lo que son las lechugas. Como veis, de aquí las lechugas las pasamos aquí. Y aquí tenemos espinacas, escarolas, lechugas y acelgas en el fondo. Y aquí tenemos algunas coles que, a medida que las vayamos consumiendo, estas casi, casi están listas. Pero estas sí. Ya casi, casi están listas. Y continuamos por aquí. Aquí tenemos la planta de kiwi. Que, como veis, se está haciendo enorme. Y ahora ya espero que la próxima vez que nos veamos ya haya podido pegarle una buena poda porque se está desmadrando mucho y me está produciendo kiwis bastante pequeños. Por eso hay que realizar una buena poda de limpieza dejando algunos brotes principales que me vayan cubriendo bien la pérgola para que me llegue por toda ella y así este año me haga una mejor floración y frutos más grandes, aunque también le haré un aclareo de floración. Y aquí tenemos ya el siguiente bancal donde este año teníamos tomates y sembramos las habas y los guisantes y tirabeques. Como veis, aunque las plantas sean pequeñas, ya empiezan a producir algunos que, por cierto, son los favoritos en casa. Uno de los favoritos en casa y nos encantan. Sobre todo crudos. Los niños se vienen y se ponen... se hinchan a comer guisantes. Riquísimos. Son el caramelo del huerto. Sí, mis manos siempre están así de sucias, pero ya me es igual. Es tierra. Los guisantes, como te comentaba, son un cultivo que para mí en otoño e invierno no debe faltar en el huerto porque podemos llenar la despensa por una parte y en segunda podemos consumirlos tanto en fresco, en crudo, como podemos consumirlos luego cocinándolos. Son los favoritos de los niños en esta época. Les encanta muchísimo y les encanta venir ellos solos a cosecharlos y a comérselos y, de hecho, hasta Yum, la mayor, nos pide a ver si para merendar en el cole le podemos poner guisantes y, nada, me parece una iniciativa espectacular para que los niños fomenten el comer ellos solos esas verduritas, que es verdad que si uno mismo los cultiva es mucho más sencillo y más fácil que luego les apetezca comérselo una vez que ya los han cosechado ellos mismos. Así que cultivad guisantes si no lo habéis hecho porque es un cultivo muy fácil que no da mucho problema, no es nada exigente, simplemente hay que tener controlado la humedad del suelo. Y, nada, después de los guisantes que tenemos aquí, aquí vienen las habas. Este año las tuvimos que sembrar un poco más tarde de lo que estamos acostumbrados. Normalmente somos sembrarlas en agosto, septiembre, como tarde, para poderlas cosechar antes de que vengan los grandes fríos de febrero. Pero este año hacía mucho calor, no estaba lloviendo y decidimos desplantarlas un poco más tarde y eso hace que ahora esté empezando la floración. Como veis, empiezan por aquí ya la flor, ¿la veis? Aquí hay algunas que están bien llenas, por ejemplo, esa ahí arriba está llena, llena, llena de flores. Y nada, es una flor que podemos consumir también la flor que está súper rica teniendo en cuenta que si quitamos flores pues no vamos a tener habas. Pero es una planta tan productiva que produce tantas habas que no hay ningún inconveniente en consumir algunas flores. Y después de las habas aquí tenemos cebolletas y rabanitos en el fondo que de hecho vamos a cosechar algunos porque ya están, algunos están muy, muy, muy grandes. Y lo suyo es no esperar, sobre todo cuando hay esos cambios busco de temperatura que baja muchas temperaturas por la noche y de día se mantiene bastante cálidas. No es el caso de esta semana. Esta semana están siendo temperaturas bastante frescas, máximas de 10 grados, 12 como mucho. Pero normalmente en el día que empieza a salir el sol empiezan a subir las temperaturas y tienden a aspirar con mucha felicidad con lo cual quedan los bulbos más pequeños, más alargados y tienden a estar muy fibrosos porque la planta ya destina toda la energía a que brote la flor. Y entre los rabanitos podemos encontrar, ahora os lo enseñaré con la cámara, de más cerca, podemos encontrar zanahorias que ya están germinando. Normalmente es una asociación favorable que todos los meses cuando siembro los rabanitos suelo hacerla porque los rabanitos crecen con mucha facilidad y de manera muy superficial y tienen las hojas muy grandes y lo que hace es que haya siempre sombra y se mantenga una humedad muy estable en el suelo. Y a las zanahorias por otra parte les gusta mucho germinar y necesitan que el suelo esté con una estabilidad, una cierta humedad muy estable y bastante elevada para que germinen con facilidad las semillas. De esta manera como los rabanitos en 40 días ya los vamos sacando a partir de los 40 días conseguimos que queden liberadas ya las zanahorias que ya han germinado muchas de ellas y así aseguramos que tengamos buena cosecha de zanahorias también. Las hojas de los rabanitos son comestibles pero como tengo mucho rabanito nos vamos a comer los rabanitos y como tenemos animales pues ellos van a agradecer muchísimo tener estas hojitas frescas para poder merendar esta mañana. Y aquí en este siguiente bancal tenemos cultivos la mayoría cultivos de hoja concretamente tenemos cale tenemos lechugas tenemos mizunas acelgas y algunas lechuguitas más por allá que ahora vamos a cosechar en un par de hojas. La cale como os he contado muchas veces es muy fácil es simplemente cosechar las hojas que están más abajo pero que aún sean tiernas porque realmente lo ideal es ir limpiando cada mes como os comentaba antes cada mes ir limpiando todas las hojas más viejas que estén como que se vayan secando o que estén enfermas y así ya prevenimos que la planta esté siempre siempre sana y no nos coja no se esparza ningún tipo de enfermedad a toda la planta. Y de paso revisamos que no hubiera ningún otro problema. un poco de cale luego aquí tenemos dos tipos de mizuna tenemos la mizuna blanca y la mizuna morada ahora las enseñaré de cerca. La mizuna es una planta asiática muy versátil podemos consumirla tanto en crudo como cocinarla y lo que tiene es que aguanta muchísimo las podas y para cosechar en lugar de ir cosechando por hojas lo más sencillo es coger la planta la cantidad que nosotros creamos que es necesaria que queramos y simplemente cortarla y esto ocurre y es tan fácil tanto en la variedad morada como en la variedad verde. y aquí tenemos las acelgas que al igual que como te decía con la cara lo ideal es también ir limpiando las hojas esta por ejemplo está bien está saludable hay algunos caracoles aquí que se están comiendo las acelgas las están dejando bonitas bonitas siempre las de abajo las que están bien las podemos consumir las que están muy muy agujereadas pues no apetece tanto pero también se podrían consumir igual las limpiamos bien limpiadas y listo en este caso podemos encontrar que estas acelgas tienen cercospora veis esto que se va secando es un hongo causado por la humedad lo viven en estos puntitos se llama cercospora y lo que vas haciendo es eso va secando la planta poco a poco no hace falta hacer mucho tratamiento simplemente limpiando las hojas más viejas conseguimos tenerlo mantenerlo controlado si hiciera falta podríamos hacer algo tratamiento fungicida o preventivo como puede ser por cola de caballo y luego tenemos la variedad roja también aquí que también es una variedad muy interesante muy sabrosa un poco más fibrosa pero para mí muy interesante a ver si consigo meter todo lo que hay que coger hoy en la cesta y después de las acelgas tenemos las lechugas este bancal tiene que ir quedando vacío también porque aquí vamos a ir trasplantando las las cebollas de engorde que a partir del mes que viene ya van a empezar a a estar disponibles para poderlas ya trasplantar directamente en el huerto y poderlas cosechar a principios mediados de verano y ahora nos vamos al siguiente bancal y como podéis ver aquí salen caléndulas normalmente suelo dejar que las semillas de las caléndulas vayan al suelo y me vayan germinando o las ayudo yo un poquito como veis aquí tenemos semillas aunque aún no están listas pero para que las veáis las semillas son alargadas mirad veis y cuando están secas simplemente hacemos así y se caen al suelo y se resiembran aquí tenemos un apio y a continuación tenemos hinojo de bulbo los primeros brócolis coliflores y algunas rambuesas al fondo vamos a cochar algunos brócolis pero antes quiero enseñar el hinojo de bulbo y cómo podéis empezar a limpiarlo ya que voy a empezar a cosecharlo lo ideal es ir eliminando las hojas también las de fuera que son las más viejas siempre en este caso este bulbo ya lo voy a cosechar está perfecto ya eliminamos las hojas de fuera podemos hacerlo tanto con tijeras como con la mano no es necesario siempre tener las tijeras a mano este hinojo llevas trasplantado aquí hará unos tres años o un poco más sí unos cuatro años aproximadamente y siempre lo que son la planta madre se va muriendo pero van saliendo brotes alrededor de ella y lo que conviene es ir realizando una limpieza de lo que son las raíces muertas para evitar podredumbres ser las raíces y ahora sin ninguna duda viene el cultivo favorito de esta familia que son los brócolis y lo que son las coles coliflores que nos encantan y ya están listas para ser cosechadas algunas de ellas como os voy a enseñar ahora a continuación veréis que se ponen de color morado y esto es causado normalmente por las bajas temperaturas por el frío y hace que cojan esta tonalidad morada no se está poniendo mala no se está pudriendo ni teniendo ningún tipo de problema está en perfectas condiciones de hecho la vamos a cosechar mira que bonita en el caso de la coliflor no suelo dejar la planta porque le cuesta mucho rebrotar así como el brócoli es muy fácil luego poder ir cosechando algunos brotes laterales en este caso la suelo arrancar directamente dejando las raíces en la tierra como siempre os digo para que se conviertan en materia orgánica a lo largo del tiempo pasa que la raíz el tronco suele ser muy duro y ahora es el turno del brócoli que sí que lo cortamos y en este caso sí que dejamos mira que bonito sí que dejamos la planta madre aquí porque sí que suele sacar muchos brotes laterales de hecho mira aquí hay otro brote que ha salido que yo creo que lo cogeremos y aquí hay otro que está muy grande ya este que es donde estamos se van a abrir y como nos encantan no pasa nada por tener brócoli mira que bonito sí que tenemos una coliflor morada que con esas temperaturas tan raras que hemos tenido este año ha tendido ha explicado con facilidad pero bueno ahora la cogemos y a la cocina que se va bueno no sé si vamos a poder colocar todo lo que tenemos o tendremos que ayudarnos de a ver aquí ya no cabe nada más a ver brócoli bueno y continuamos aquí bajo este túnel están las coles a ver si las puedo ver a ver si puedo enseñarosla están enormes 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 y aquí tenemos pues coles coliflores y brócolis las tenemos tapadas porque tenemos un roedor que está haciendo las suyas y lo tengo bien tapado para evitar que entre dentro si quiero entrar puede entrar pero es como que complicamos un poco más la vida y de hecho hay alguna coliflor que se ha comido que no había coliflor que estaba solo la planta y aquí a continuación tenemos pues cilantro el primer cilantro que sembramos que ya está ya está en flor que por cierto es preciosa podemos consumir su flor y esperar a que haga semillas para poder consumir también sus semillas y luego aquí tenemos cebolletas muchísimos canónigos que nos salen por el medio que para cosecharlos es tan sencillo como simplemente tan sencillo como simplemente ir estirando aquí tenemos la raíz y los vamos consumiendo siempre suelo dejar que algunos canónigos me hagan flor porque así evito tener que sembrarlos y solos van saliendo en su momento y después de los canónigos que tenemos por aquí tenemos nabos tenemos algunos nabos que hay alguno que ya está listo para poder ser cosechado ya salen todos fuera como podéis ver con lo cual aquí ya vamos a arrancar estos dos que están juntitos y las hojas por lo mismo que con los rabanitos las quitamos para que ocupe menos espacio en la nevera bueno en la nevera o en la cocina no sé si lo vamos a poner en nevera o no lo vamos a limpiar bien pero esto a los cerdos y las cañinas les encanta y a continuación después de los nabos y lo que son cultivos de cebolla ya tenemos aquí pues más puerros y ya cepolleta blanca que sé que está ya engorda y ahora el mes que viene pues tendremos otras variedades como os comentaba antes de moradas de valenciana aquí tenemos algunas espinacas algunas acelgas que esto hay que ir limpiando ya está muy viejo hay que limpiarlo para dejar espacio para las cebollas el mes que viene y aquí tenemos perejil macachofas romero allá tenemos la variedad de salvia que hay que cortarla ya ya la flor ya ha pasado pero la dejé porque tiene una fracción espectacular y muy melífera y luego aquí tenemos lleno de capuchinas que raro en este tiempo porque con las heladas suele sufrir bastante como aquí en esta zona tenemos pocas heladas y este año ha hecho mucho calor y ha germinado antes de ahora pero bueno está preciosa aquí tenemos alguna fresa tengo que resembrar toda esta zona con algunas más aquí también está vacía y he sembrado algunas semillas de artemisa anua que supongo que empezarán a germinar enseguida que entre la primavera y nada aquí tenemos un poco de uva que ya está bien podadita y bien arreglada y nada esto es el huerto en febrero con una super cosecha pero antes de despedirnos nos vamos a a los animales a llevarle toda la materialidad que hemos quitado que no nos vamos a comer que no nos Y nada, hasta aquí el videotour de hoy Yo me voy ya con todas estas verduritas a casa Que ya tenemos la compra hecha de la semana Y nada, si aún no cultivas huerto, hazlo Porque aunque no puedas cultivar todos tus alimentos Y aunque sean solas aromáticas, vale la pena Porque no solo te va a llevar el estómago, sino te va a llevar el corazón y el alma Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!